Los mexicanos Dolores Ortiz y Carlos Monge realizaron dos obras en Chile en el marco del V Simposio Internacional de Escultura, el cual reúne en un parque de Santiago a 18 artistas de ocho países. La actividad tiene la particularidad que las personas pueden observar el trabajo de los artistas y dialogar con ellos, ya que todos se encuentran creando en el mismo jardín. Estar en otro país que te inviten por tu trabajo, como en cualquier profesión, da mucho gusto. Aquí tiene muchos más, un plus enorme, que es como una universidad, todos mis colegas aprendemos unos de otros, vemos las diferentes formas de trabajar y los diferentes caminos para llegar siempre más o menos a lo mismo, que es crear una obra diferente, nueva. Carlos Monge explicó que la obra abstracta que realiza mide tres metros de diámetro y que estará lista el próximo 22 de octubre. El V Simposio Internacional de Escultura, organizado por el grupo Nuestros Parques, finalizará el próximo 22 de octubre en el Parque de las Esculturas de la Capitalina Comuna de Providencia, a orillas del río Mapocho. Para esta versión, llegaron más de 200 postulaciones de escultores de 50 países, quienes fueron evaluados por un jurado integrado por críticos de arte y periodistas, además de representantes de los organizadores. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.